Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y nada, hoy respondiendo a mucha gente que me lo ha pedido tanto por redes como por los vídeos, por los comentarios de los vídeos, vaya, hoy voy a hacer una serie de recomendaciones de libros, ya no sólo de libros de ciencia o libros sobre dinosaurios que me hayan llegado, que se hayan publicado últimamente, sino libros que yo recomiendo, entre los que tengo yo en mi biblioteca, para que se vaya aprendiendo, para que podáis ir aprendiendo poco a poco un poco más de paleontología. No son libros muy técnicos de paleontología, son libros que yo creo que son bastante asequibles, aunque a veces el nivel suba o baje un poquito, pero yo creo que son libros que se pueden encontrar en cualquier librería o en cualquier tienda online y vais a poder encontrarlos fácilmente y así pues vais a tener como unos cuantos libros básicos que poder ir consultando o poder ir leyendo poco a poco para aprender un poco más, ¿vale? No estoy haciendo para nada un top 10 de los mejores libros ni para nada. Me he ido a la estantería, he cogido los que he creído y básicamente si dentro de un tiempo se me ocurre hacer lo mismo, pero con otras recomendaciones volveré a hacer otras recomendaciones de otros libros que podéis leer, ¿vale? Simplemente he hecho esta selección porque creo que son libros que, a mi opinión, a mi manera de ver las cosas, son bastante interesantes y creo que pueden gustaros, ¿vale? Pues vamos allá. Más de una vez ya, tanto en redes como en el canal, os he hablado de este libro y es Auge y caída de los dinosaurios. No os lo recomiendo que os lo leáis como un manual sobre los dinosaurios, sobre su historia, sobre su evolución y sobre su extinción, para nada, sino que es básicamente un libro en el que vamos a seguir de primera mano, seguimos al autor, a Steve Brussate, a través de lo que ha sido su carrera como investigador, como paleontólogo y como él, a través de los dinosaurios, de los ejemplares, de los fósiles que ha ido estudiando, ha podido acercarse de primera mano a lo que fue el origen, auge y caída de los dinosaurios. Básicamente es un recorrido por todo lo que es, pues eso, la historia evolutiva de los dinosaurios, pero a través de los fósiles que él mismo ha podido estudiar de primera mano. De manera que tiene en parte hasta un rollo crónica, un rollo hasta libro de viajes a veces, un poco diario, es mucho más personal que lo que puedes creer por la portada o por cómo lo están vendiendo, pero la verdad es que si sabes lo que vas a leer, es un libro que disfrutas muchísimo. Si te crees que vas a leer un manual o un ensayo sobre dinosaurios, vas a encontrar algo muy diferente, pero si sabes que va a ser como leer las experiencias de un joven paleontólogo, entonces lo vas a disfrutar muchísimo y es un libro que yo no puedo dejar de recomendar, ¿vale? Si quieres leer algo como de primera mano, de experiencias de un paleontólogo investigando cosas por el mundo, yo creo que este puede darte un bonito acercamiento a lo que es la profesión del paleontólogo en primera persona, ¿vale? Pero si lo que quieres es aprender sobre dinosaurios como tal, hasta que saque un libro yo mismo sobre dinosaurios, que pretendo sacarlo en algún momento, pero quiero elaborar muchísimo los contenidos, hasta entonces te voy a recomendar este libro. Puede que para algunas cosas se haya quedado un poco obsoleto, pero como base sigue estando muy bien. Se llama Dinosaurios, un libro de texto de Spencer Lucas. Y básicamente es un libro que simula ser un libro de texto, o sea, tú lo abres y ves temas, cuestionarios, actividades. Es como un libro del instituto o un libro de la universidad, aunque en la universidad ya teníamos pocos libros como estos. Sería más bien como un libro del cole o del instituto, en el que ves un tema con su recuadro, con información destacada sobre algún dinosaurio, con las imágenes, con su pie de foto, con alguna parte con cuestiones de autoevaluación, con actividades al final de cada unidad. Es un libro que sintetiza mucho el conocimiento científico sobre los dinosaurios, aunque como ya os he dicho se ha quedado un poco obsoleto. De hecho hay algunas ilustraciones de esqueletos y demás que hasta habría que corregirlas un poquito, pero lo cierto es que como punto de partida es brutal. Además es un libro que no ocupa demasiado, es tamaño y todo tipo libro de texto del cole. Te lo puedes ir leyendo poco a poco, tema a tema, hacerte los cuestionarios y vas a aprender un montón. Yo de hecho es un formato que yo creo que es súper guay para que todo el mundo aprenda de paleontología y que creo que se deberían hacer más libros como este para aprender en este sentido. Yo lo recomiendo mucho, no os digo que aquí esté todo actualizado, aunque como veis la ilustración ya muestra dos dromeosaurios, creo que son bastante actualizados porque están con sus plumitas, la postura de las manos es correcta y demás. Pero aún así ya os digo, esto es lo básico y a partir de aquí ya tenéis que ir expandiendo el conocimiento vosotros con lo que vayáis encontrando en otros medios. Pero yo lo recomiendo muchísimo como libro para formarse a nivel básico sobre dinosaurios. De hecho es un libro que recomiendo en mi asignatura del máster para la gente que quiera profundizar un poco más sobre conocimiento de dinosaurios, porque yo en un tema de una asignatura no me da tiempo a hablar de dinosaurios en profundidad, como os podéis imaginar. Así que yo recomiendo mucho este libro. Siguiendo con dinosaurios o subiendo un poquito el nivel, vamos a profundizar un poquito más, pero en un grupo de ellos. Lamentablemente no tenemos un libro como este para cada grupo de dinosaurios, pero vamos a aprovechar que tenemos uno. Se trata de récords y curiosidades de dinosaurios. Ojo, es dinosaurios terópodos y se añade otros dinosauromorfos. Hay parientes muy cercanos de los dinosaurios que no acaban de estar incluidos en dinosaurios porque no cumplen muchas de las características. Digamos que son ancestros suyos, pero sí que incluye a todos los dinosaurios terópodos. De manera que tenemos dinosaurios muy primitivos, dinosaurios terópodos y sus ancestros directos. Es un libro súper chulo, súper cuidado, las ilustraciones son una pasada y la información está súper, súper actualizada. De hecho hay muchísima información. Es un libro que está hecho de una manera súper visual. Tiene ilustraciones a doble página súper bonitas. Además, tiene estas típicas páginas en plan Atlas con el dinosaurio bien reconstruido, con la escala, con los mapas, con todos los datos bien puestos, con las huellas asociadas a cada tipo de dinosaurio, ilustraciones muy chulas, esqueletos. Es un libro perfecto. Ojalá hubiera uno de cada tipo, de cada grupo dentro de los dinosaurios y de cada grupo de vertebrados fósiles porque es una verdadera pasada. No me quiero ni imaginar, los autores son Rubén Molina Pérez y Asier Larramendi. No me quiero ni imaginar, Rubén y Asier, el tiempo que tienen que haber dedicado para crear este libro porque de verdad que es una pequeña joya. Y sí que es verdad que no tenemos uno por cada grupo de dinosaurios, pero si os interesa profundizar en conocimiento de dinosaurios después de haber pasado por algo general como el libro de texto y os gustan los dinosaurios terópodos, que a quién no le van a gustar, pues básicamente os lo recomiendo mucho, mucho, mucho. De verdad, es una joya brutal. Me encanta. Muy recomendable. Y sí, llega en algunos momentos a ser un poco más técnico que el resto de libros que hemos visto hasta ahora. Llega a ser un poquito más técnico porque se permite entrar en más profundidad por ya estar enfocado a un grupo de dinosaurios. Pero vamos a ver, todos los que hemos sido niños que veíamos Atlas y veíamos libros de ciencia y de naturaleza, algunas veces nos encontrábamos con tecnicismos que en su momento no acabábamos de entender y con el tiempo los hemos entendido, los hemos buscado o los hemos comprendido gracias a otros sitios. Entonces pues no pasa nada. ¿Vale? Muy recomendado. Mira, voy a pasar a mencionar este porque estábamos con dinosaurios y por seguir un poco el hilo, pues sigo con él. Es un libro que ya tiene mucho tiempo. De hecho, la primera edición es de abril de 1999. Se trata de Los dinosaurios voladores. Historia evolutiva de las aves primitivas de José Luis Sanz. Que bueno, por fardar un poquito lo tengo aquí firmado, pero es que bueno, fue mi tutor en la tesis y demás y es como que hay que menos que tenerlo firmado. Pero lo que me dijo en su momento, y de hecho lo pone aquí en la firma de Pepelu, un libro que le costó mucho y que está un poco pasado, que está un poco obsoleto. Es posible que ya esté un poco obsoleto porque en los últimos años el conocimiento acerca del origen de las aves y cómo es el origen del vuelo y cómo ha sido la historia evolutiva de todos los dinosaurios cercanamente emparentados con las aves ha dado unos pasos gigantescos. Pero dejando de lado que en los últimos años se ha avanzado mucho en este tema, yo creo que, parafraseando un poco lo que he dicho antes, puede ser un buen punto de partida si os interesa saber el origen de las aves y la relación de las aves con los dinosaurios terópodos, raptores y todo esto. Si no acabáis de verlo muy claro y queréis enteraros bien de la relación entre las aves y los dinosaurios y cómo ha sido su evolución, este libro, por mucho que ya lleve un tiempo publicado, yo creo que es muy, muy, muy recomendable, ¿vale? Yo creo que es una pequeña joya y debería ser leído por cualquier persona a la que le interese este tema, ¿vale? Más libros que recomiendo para seguir aprendiendo en paleontología un poco más general. Pues mira, por ejemplo, si quieres realmente formarte bien en paleontología tienes que tener una base geológica de narices. Y mira, hay un libro que está escrito por un muy buen amigo mío que es sobre geología y os lo tengo que recomendar. Se trata de Un geólogo en apuros, que evidentemente está escrito por Nahum Méndez, que tenía un blog con este mismo nombre. Y es básicamente, pues como su subtítulo indica, Un viaje a través del tiempo y hacia lo más profundo de la Tierra. Básicamente es un libro de geología muy divulgativo. Es un libro que es un canto a la divulgación de la geología, a lo mucho que Nahum adora la geología. Yo creo que es un libro súper divertido, súper entretenido. Aprendes un montón, se lee en nada, se lee súper rápido, es súper pequeñito y va muy directo a lo que tiene que ir. La verdad es que es súper recomendable para que tengáis unas bases de geología bastante potentes de cara a poder entender todos los conceptos de paleontología que necesiten de esta base geológica. De hecho, en el propio libro ya hay muchos temas de paleontología. De manera que, pues mira, eso que tenéis avanzado. No podía dejar pasar esta oportunidad sin recomendar nuestro propio libro, por favor. Que es la paleontología en 100 preguntas. Más que nada porque aquí en 100 preguntas hemos reunido temas generales y muy importantes, ya no sólo de la paleontología, sino de disciplinas muy relacionadas como de la biología y la geología, que tienen incidencia directa en el trabajo del paleontólogo y en la propia ciencia de la paleontología. Entonces yo creo que no es que sea el mejor, pero es el mío y me hace ilusión recomendaroslo. Básicamente lo hicimos con mucho cariño Adri y yo y aquí hemos puesto toda la carne en el asador de lo que es nuestra tarea de divulgación científica en paleontología. Adri es geóloga, yo soy biólogo de formación, con lo cual al final los dos somos paleontólogos, pero cada uno hemos venido de una especialidad diferente, de una carrera diferente. Estudiamos también fósiles diferentes, ella estudia microfósiles de micromamíferos, yo dinosaurios, con lo cual cada uno ha aportado su visión, cada uno ha aportado un poco más su formación. Los temas más geológicos se los quedó ella, los más biológicos y de evolución me los quedé yo. Así que al final pues esperamos haber hecho un libro así como completito, ¿vale? Para suplir con las bases biológicas, que creo que también debe tener un buen paleontólogo o alguien a quien le apasione la paleontología, no puedo dejar de recomendar el Gen Egoísta, las bases biológicas de nuestra conducta de Richard Dawkins. Esta edición ya es súper vieja, no creo que esta edición se pueda encontrar porque es de una colección de Salvat, pero es una edición súper chula, que básicamente, aunque es muy determinista genética, desde el punto de vista del comportamiento animal hay dos vertientes, una que le da mucho peso al aprendizaje y al ambiente, y hay otra corriente que le da mucho peso a lo que es la genética, ¿no? Como si estuviéramos totalmente programados. Puede que este libro sea muy determinista genético en ese sentido, pero lo que sí hace este libro, como muy pocos, es enseñar la evolución. Entiendes la evolución y te explota la cabeza como con pocos libros. Eso sí, te hace falta un poco de base en biología. Yo me lo leí el verano que había estudiado etología, comportamiento animal en la carrera, con lo cual, digamos que ya llevaba tres años de biológicas, había estudiado etología, zoología... Había estudiado muchas cosas que me vinieron muy bien. Entonces, lo recomiendo mucho si ya tenéis una base de biología, para poder llegar a entender a tope el proceso evolutivo, ¿vale? Muy recomendado. Y el último libro que os voy a recomendar es... En realidad es de paleoantropología y prehistoria, pero creo que también es muy, muy, muy interesante. Atapuerca, 40 años inmersos en el pasado. Y ojo, que no es un libro solo sobre Atapuerca, sino que para entender perfectamente la importancia de los hallazgos de la Sierra de Atapuerca, aquí Eudald Carbonell y Rosa María Tristán hacen un recorrido por la historia de los estudios de paleoantropología y los estudios de prehistoria. Yo he aprendido muchísimo sobre prehistoria y sobre el paleolítico y sobre paleoantropología, que tenía un poco olvidado. Lo he vuelto a refrescar y muchas cosas las he aprendido completamente de nuevo gracias a este libro, porque te enseña, gracias a que sienta las bases y refresca todos los conceptos, antes de meterse en darte a entender la importancia de los hallazgos de Atapuerca, pues llegas a aprender muchísimo. Así que si os gusta también la evolución humana y la paleoantropología, es un libro que no os puede faltar en vuestra biblioteca, ¿vale? Bueno, y creo que con esto ya os he dado un montón de libros que tenéis que tener en vuestra biblioteca si queréis ir aprendiendo de paleoantropología. Ya os digo, no son los mejores, pero son los primeros que me han venido a la mente cuando me he puesto delante de mi estantería y he dicho, ¿cuáles podría recomendar a esta gente que me está pidiendo libros todo el rato? ¿Vale? He empezado a hacer otro vídeo recomendando libros para los más pequeños, para los niños. Pero claro, yo en mi biblioteca, en mis estanterías, no tengo tantos libros para niños, aunque ojo, como amante de los libros para niños, tengo muchos, pero no los tengo todos. Así que me va a costar un poquito más hacer la lista. Si queréis que haga este vídeo recomendando libros de ciencia y de paleoantropología y de dinosaurios para niños, me lo ponéis en comentarios, ¿vale? Y si creéis que tenéis un libro o que habéis leído un libro que debe ser recomendado y que tiene que estar en la próxima recomendación que haga, me lo ponéis también en comentarios, ¿vale? Y muchas gracias, ¿vale? Muchísimas gracias por vuestra atención, por ver este vídeo. Podéis compartirlo con más gente si creéis que les puede interesar este tema de recomendaciones de libros sobre paleoantropología. Recordad que podéis darme un like, que me ayuda un montón. Suscribiros, compartir, darle a la campanita, comentad en la ventana de comunidad. Todo eso me ayuda un montón. Comentad un montón y sed muy activos en el canal, que eso ayuda siempre muchísimo a que nuestro canal siga adelante, ¿vale? Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!